Somos www.decristo.org, tu alternativa cristiana. Cuento la partida de todos los que me confiaron, y de todos los que le despreciaron. Inscríbete en el libro de la vida y camina hacia la salida. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron, les dio la potestad de ser llamados. Hijos de Dios, no hay de dos, no hay quien busque a Dios. Ven a Jesús, ven, en él está la salida, ven a Jesús, ven, cansado como estás. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo con sus manos, el cielo, la tierra y los lagos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tomando forma de esclavo para que pueda ser hoy salvo. Obediente hasta la muerte, obediente hasta la cruz. Nombre sobre todo, nombre es Jesús. Pero bueno, ni siquiera hay uno, justo ni siquiera hay uno. Con su lengua engañan, y con sus manos matan. No hay temor a Dios delante de sus ojos inminutos. Ven a Jesús, ven, ven a Jesús. Ven a Jesús, ven, ven, cansado como estás. Desprezado y desviado fue por mi pecado, golpeado e inmolado por mí fue clavado. Los clavos en sus manos me alejaron de los malos. Los clavos en sus pies me dieron vida otra vez. Llevando mis enfermedades, sufrimientos y dolores. Borra mis iniquidades, borra mis temores. Como cordero llevado al matadero. Como un pecador sin conocer pecado. Acepta a Jesucristo y recibe vida eterna. Yo te insisto porque hay muerte eterna. Reconcíliate con Dios, Él es tu salvación. Pero hazlo, hazlo hoy porque es tu decisión. Reconcíliate con Dios, Él es tu salvación.